Taylor Swift tenía 11 años cuando cantaba cada viernes en un karaoke. Luego de ganar una competencia, hizo su debut formal en una feria. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. Cuando Taylor Swift tenía 11 años, cantaba cada viernes por la noche en el karaoke de Pat Garrett, un bar a 30 kilómetros de Wyoming, lugar donde vivía. Garrett hacía una competencia semanal en la que el premio era tocar en un concierto con su banda, escribió Caroline Sullivan en su libro Taylor Era by Era. Pat Garrett es empresario textil y músico country y con sus conciertos impulsaba nuevos talentos. Swift ganó la competencia y en septiembre del 2001 se presentó en la feria de Bloomsburg. Señoras y señores, tenemos a una joven que se convertirá en una estrella de country algún día. Reciban con aplausos a Taylor Swift, le dijo Garrett a la audiencia de acuerdo al libro de Sullivan. La periodista relató que Taylor hizo un cover de la canción de Leon Rimes, Big Deal, y retomó Timber, I'm Falling Love, de Patty Loveless. La música country, como ella sabía, era acerca de la narrativa, y no importaba si la cantante había vivido la historia mientras la cantara de manera realista. A sus 11 años, ella lo consiguió, refirió Sullivan. El video de la presentación se puede ver en línea. En él se aprecia a Taylor segura en el escenario. Más de 23 años después, la realidad de la cantante es otra. Una nota del 2024 del Washington Post refirió que Swift ganará hasta 4100 millones de dólares con el Eras Tour. Y así se cierra una página más, de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Taylor Swift? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.